Emanuel, ¿perviste el puesto? Bueno, en el momento me pareciera que sí, pero es que alguno tiene que trabajar para recuperarlo. No sé ni a niña, que es lo que ahora es que me toca estar afuera. Obviamente que me duele mucho, pero bueno, aquí se trabaja para volver a tenerlo. No sé, me llevo mucho trabajo de cada técnico y de su preferencia. Y yo voy a decir, claro, bueno, un poco con Johnny, como yo era que iba a ser, que me parece algo lógico. Después, obviamente, me sorprendió cuando llegué ahí, me tocó acertar, pero bueno, repito, voy a decir, como pide trabajar para demostrar que, bueno, yo puedo estar. Puedo estar por rato con Vélez, ayudar en la jugada para defender el partido. Me tocó el partido cuando alguien comparte a ver un juego de la mejor manera y, bueno, fue la realidad de la victoria del equipo. No, 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 es el motivo, pero está bárbaro, uno no pregunta, uno no juega. Nos preguntamos cuánto jugamos, menos cuánto nos jugamos. Eso es lo que sí, porque una vez llegan las estadísticas, ya que dicen que es el 2022, me parece. Y otra vez, yo creo que en el sector, en el programa, ustedes, ¿no? En el Iberno, en los guardadores, ahí han hecho los números de ese periodo, que en la época se puede dar tiempo. Y una vez se va más lejos también. Y yo no sé si en los últimos años de Boca, no está entre los tres o cuatro delanteros, que es mejor que medio gobernante, porque es un palerante con Palacios. Entonces, a veces, un partido, efectivamente, no tenía situación igual. Así que yo tenía muy buena participación. Ahora, si es un partido que está por jugar, ¿tá? ¿Tú por casi el primer apelado, está? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? Sí, pero me la voy a mandar a estar dentro. ¿Tú por qué? 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 Sí. Y abajo, el público, es un cuerpo técnico. La verdad que, ya algo que se le entaca en el cuerpo técnico que es el chico abierto que yo. Entonces, ellos escuchan a todos. ¿Era más difícil por ahí hablar con un tipo de otra generación como Bianchi? ¿Era más difícil por ahí hablar con un tipo de otra generación como Bianchi?